¡Suscríbete al canal! 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 a la escuela, a hablar con la gente, para decirle, oye, tú has visto un pájaro, pero por aquí, en efecto están ahí, vale, el, bueno, Pipit, que se llamaba, pero ahora era Kuk, no sé qué, ¿no? ¿Cómo te llamabas tú? Link, justo a tiempo, estaba haciendo averiguaciones para haberse acabado con Klaus sobre el paradero de tu pájaro, y cuando iba a preguntarle al amigo Grullo, ha puesto una cara de la más sospechosa, es la que tiene el pobre, déjale, es míralo, es que, no dan ganas de agufetearle, te juro que iba a decírtelo en serio, pero es que si Gastón se entera de que ha abierto la bocaza, parece que el amigo Malton está cerrando el pico, o sea de amenazas, venga tú, escupe, verás, resulta que estaba barriendo en el comedor cuando de repente entraron Gastón y los otros, estaban tratando algo sobre esconder tu pelícaro, no se dieron cuenta de que yo estaba delante, pero cuando quise salir del comedor para avisar de Gastón y sus amigotes me pillaron de plena, me amenazaron con que si se me ocurría decirte algo, no iba a poder montar en el pelícaro en lo que me quedaba de vida, se ve que Gastón y su pandilla han cogido al pelícaro, nos escondió cerca de la gruta de la cascada, como ya he visto yo solo, déjame el mapa, no, el mapa, mira, está aquí, creo que, porque tienen un mapa de, vamos a ver, una, dos, tres, tres islas interconectadas por puentes, vamos, fíjate, lo he marcado con una X, ya, ya lo sé, qué es esa, muy bien, y ahora qué, ya sabes cómo consultar el mapa, pulsa más, vale, y podrás ver el mapa, que sí, lo siento mucho Link, soy una birria, tan poquita cosa, no he podido hacer nada, no me odies, por favor, pues, mira qué bien, eh, pero ya he ido, eh, espérate, si piensas en la gruta, van a llévate una espada, vale, últimamente esta zona está en bichos muy feos, acabo de, acabo de ver al maestro de grima entrando al gimnasio, por qué no le pides que te deje un buen acero, vale, vamos a jugar al golf, gimnasio Eh, tú, dame una espada, tengo que hacer el torneo celeste, pero tú aún así estás haciendo el vago, ¿verdad? Tengo una buena herreruza, para ti, me la sabe herreruza, voy a cogerla, tira La verdad es que no tienes una espada, estoy a tu entera disposición, vale, solo quiero matar gente ya, o sea, dejaros de tutoriales, por Dios, panamana, 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 cuidado, no te vayas a cortar los dedos, uno para ver los objetos, vamos a ver, sí, ahí están, muy bien, esto es la mierda de la funda de plástico esta del Wiimote, me hace sudar las manos, una cosa exagerada, ya tengo la espada, bueno, la arte de la espada es bien sencillo, lo único que tienes que hacer es mover el mando de Wiimote de forma aleatoria hasta que la gente que se ponga adelante se muera, que sí, hombre, tenemos que poner el ataque de circula para mover el mando y el nunchuk a la vez, vale, que sí, fijar el objetivo con Z, venga, venga, que sí, vamos a matar troncos, joder, tío, me ha dicho lo más evidente del mundo, pues, dices, hola tronco, vale, a la segunda, esto hay que pincharle en el ojo, esto hay que hacer así, oye, a primera y todo, y esta al revés, muy bien, soy un profesional, esto está hecho, no, a ver, estúpido mando, así, muy bien, sobre el biolink, eres un espachín de primera, como maestro tuyo me siento asad, orgulloso, no conocía esa palabra, pero vale, orgulloso, para practicar el ataque de circula, bueno, por qué no, ya estamos aquí, magnífico, se trata de cortar estos troncos que rodean sin moverte del sitio, moviendo a la vez el mando y el nunchuk en sentido horizontal, inténtalo, a ver cómo se te da, pues, guay va, espléndido voto a tal, hay que poner toda la carne en el asador para hacerlo bien, quieres probar ahora con el golpe de gracia, pues venga, así, con el amigo en tierra, mantén pulsado Z para fijar con objetivo y mueve el mando y el nunchuk a la vez hacia abajo para rematarlo, pega un tajo lateral a ese tronco y cuando esté caído, prueba la técnica con él, vale, primero, tú, vente para acá, segundo y tercero, eran los dos, vale, los dos, muy bien, ya está, ¿lo he hecho bien? El golpe de gracia es una técnica muy efectiva para que no la vas a usar nunca, seguro, porque se te va a olvidar cómo se hace, no estando tus rivales, me dan igual, adiós, me llevo la espada, ¿cómo se guarda? Con A, vale, hace sonido el mando también, vota, oye, link, no está bien, yo saco la espada del gimnasio, pues mira cómo lo hago, ¿crees que puedo dejarte pasar con todo? Que sí, déjame, cuánto quieres, venga, hablemos de sobornos que sí, que me vas a dejar sacarlo, ya está, pero es que ya lo he hecho, ya he platicado contra los troncos, tío, no me toques los huevos, me voy, me veo tu espada, quieras o no, ya está, macho. Si no da tiempo a leer los diálogos, pues, lo siento, pero es que, es que no me están diciendo nada importante, solamente están diciéndome cosas de tutorial. Oh no. Son las ocho y media. Oye chavalín, acércate un momentito. Buenas jovencito, ¿qué tal estás? Me presento, ¿de cuándo se han presentado las piedras Seika? Por lo menos se llaman piedras Seika, no se llaman, pff, yo qué sé. Mejor por tu aspecto diría que eres un perro flauta. Me tengo que hacer muchas vueltas por ahí, pero en algún momento te sientes estancado, incapaz de avanzar, ven a hablar conmigo, sabes que no lo voy a hacer, ¿verdad? Ahora mismo no tengo nada que enseñarte, aunque más adelante te mostraré cosas y probablemente te diga la hora. Ahora, ¿puedes marcharte? Pues vale. Ahora tengo una espada. Ah, sí, tenía que ir al río este. A la cascada. Ay, por cierto, me parece que he visto. Voy a empezar ya. Había por aquí, si no recuerdo mal. Ah, bueno, mira. ¿Qué coño? ¡Eh! ¡Bicho! ¿Cómo cojo? Ah, no, me parece que he necesitado una red o algo así, ¿no? No me acostumbro a que se haga todo con el... Con el mando de Wii. Teniendo botones esta cosa, macho, ¿por qué? Tener que gitar. ¿Ves? Mirad, ya me he vuelto a equivocar. Dame rupias. Has conseguido una rupia verde, ¿vale? Una rupia. Como su nombre indica. Así que, pues eso. Me parece que había algún lugar donde había... Que luego hay que coleccionar bichos o no sé qué. Quería dejarlo ya hecho. No sé, me parece que atrás había alguno. Pero bueno. Ah, me canso. Ya estoy bien. Eh... Vale, voy a... Voy al río, joder. Me gusta que han utilizado las señoras excusa de para que no puedas pasar. O sea. Espérate, que ahora tengo una espada. ¿Puedo reventar matojos? A vueltas. Madre mía. No me voy a acostumbrar yo a esto. Y ahora vamos a cargar a la vegetación que no nos ha hecho nada. ¿Se pueden romper las flores? Solo si le pego así hacia abajo. ¿Y si esto quiere? Bueno. No me voy a molestar. Lo que sí voy a hacer es... Eso es. Voy a robarle los ahorros a los elfos de los árboles. Estos que guardan las rupias aquí. Por algún motivo. O... Bueno, ese árbol no quiere que le den. ¿De árbol tereta te cansa? Sí. Sí te cansa. A ver. Con un 6 y un 4. Madre mía. Esto pilla lo que quiere. Bueno. Ya está. Abierto. Gruta de la Cáscara. Por fin hay enemigos como esos. No, botón equivocado. ¡Tú! Estoy agitando el mando como un imbécil. Saca la espada y mátalos. Muy bien. ¿Ves que bien? ¡Eh! Me han dado algo. Monster Hunter. Consigue cosas de los bichos. ¿Has conseguido un aguijón? Joder. Por algún motivo intento guardar la espada agitando el mando hacia arriba. Como si... Como si guardara la espada. Eh, mierda. De tú. Suelta. Suelta. Eh. ¿Puedo saltar? ¡Yu! Estoy fijado con la cámara. Vale. Y puedo hacer igual que hacer la vuelta esta vertical. O sea, la vuelta horizontal. Esta. Si lo hago hacia arriba puedo hacer una vuelta horizontal. ¿Qué es eso? Tú, buen bicho. Ups. Me lo he cargado. Bueno. Guardadme la espada y soy enemigo, joder. Anda. ¿Has conseguido gelatina? Tiene tantas aplicaciones que seguramente luego no lo verás en Sorpana. Vamos a correr. Tengo que probar no hacer muchos ataques especiales con la espadita de base de dar vueltas esto porque además está casi la mitad de la estamina. Tú, bicho. Ven. 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 Los mato, no los puedo cazar. La puta mierda. Por aquí se puede subir algo. Quiero ver qué es esto antes de nada. Porque, ojo, secretos. Tú. Ábrelo. Ah, toma. Arrumpiaca. Así de gusto. Oye, pero eso ya lo has dicho antes. Los corazones que me sobran. Pero había algo más por arriba, ¿no? Me ha parecido ver antes. A ver, déjame... Tiene que haber algún otro camino de estos secretos. Bah. Tampoco me pierdo nada. Aquí parkour. No. Bah, siempre le doy a la... Sube. Eh, 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 eso no vale. O sea, traición. Creo que iré corriendo así. Es más rápido. Y no gasto estamina. Ya, ya, ya. No puedo subir a los sitios. Ya soy... Dios, soy asquerosamente rico. ¿Cierto? Yo voy a 100 y pico, ¿no? En los... Otros celdas no era... 99 lo máximo que podías tener al principio. Aquí me parece que viene a algún lado que eran 300. O sea, es bastante. Voy a guardar. Jugaré a lo mejor media horita más. Así que seguramente este vídeo lo partiré en varias partes. Link. ¿Ves? Ahora que ya has hecho todo el trabajo, aparezco. Ah, que me lo monto bien. Estaba seguro que te encontraría aquí, Link. ¿Por qué? Me dijeron que a veces hace la gruta de la cascada. Así que yo me paso por la parte fácil, que es volando. Y tú, pues, te jodes y matas bichos. Espera, si no, el coco justo está aquí al lado. Gastón viene mucho con sus amigotes. ¿Qué es eso? ¿Qué ha solido? ¿Qué es? Siento una presencia. Lo siento. Vamos, vaya. Venga. Mira cómo me sigue. Mira, ahí está. Vaya, o sea, has aparecido para dar dos pasos sin contar al pájaro. Qué puta madre. Es tu pelícaro, macho. No me gusta pelícaro. Creo que lo voy a llamar chocobos o algo así, porque es que son chocobos. O sea, no engañan a nadie. Dios, esto... Dios, es que me han sentido demasiado cerca de la... De la televisión y me pillan cosas raras, pero bueno. Muy bien. Ya hemos liberado el pájaro. La verdad es que sí parece un pelícano, pero es que... Un hombre de pelícaro me parece muy feo. Buen pollo. Lo de Prisalink, vamos volando. Pues eso, volando voy. Esa voz de antes, ¿tú también la has oído o no? Estás loca. Está dentro de tu cabeza. Últimamente me ocurre muy a menudo. Me dice que queme cosas. Link, ¿alguna vez te has preguntado si habrá algo debajo de este mar de nubes? Pues... Sí. Todo me dice que no hay nada. Solo hay masía de mancía y yerma, pero yo creo que se equivocan. Lo viejo manuscrito de mi padre en un lugar llamado las Tierras Inferiores. Joder, en inglés se llama la superficie. Pero bueno. No creo que nadie va a verlas. Como los pelícanos no pueden regresar más de nubes, ¿sabes una cosa? Algún día me gustaría ver lo que hay abajo. Bueno, igual es el mejor momento para hablar de esto. Venga, tira. El pequeñín está esperando. Llámelo como ya te dije antes. Sí, cuando casi te mato. Así es verdad. Qué risa. Nos echamos. Evidentemente esto se tenía que manejar agitando el mando y no con la palanca de dirección. En este juego se han pasado lo de utilizar la detección de movimiento para todo. ¿Cuándo vamos a ver? Seando honestos, no es tan buena. O sea, no lo pilla todo perfectamente como debería. Esto mira, qué dificultad. O sea, el nuchaku ahora mismo no lo estoy usando para nada. Estoy todo, lo tengo que hacer con el mando de Wii agitando y haciendo el imbécil de fiesta. Esto fácilmente se podría hacer con la palanca de dirección. O sea, con el stick analógico. Tú, pájaro, no te mueras. ¿Pero qué haces, pájaro? ¿Están conscientes de volar? Bueno, sí. No veo por qué no. Podría dirigir a tu pelícaro. Impliando el mando izquierda a la derecha. No sé si eso es lo que está haciendo. Agita el mando arriba y abajo para coger altura. Alto seguido, inculando hacia abajo para acelerar. Ah, vale. Mira, si hago así arriba y abajo por esto, aletea. Lázate en picado. Mira, voy a atravesar las nubes ya. No me dejará. Supongo que pasará algo. Bueno, sí, que pulse dos y eso. Y el límite superior es el sol. No creo que pueda volar tan alto el pájaro. Que con B, ¿qué hacía? Frenar. Vale. Y con A, impulso. Vale. O sea, eres epona voladora. Que sí, estaba claro. Uy, esto me va a costar. Esta vez me voy a tener que alejar un poco. Tú, estoy apuntado hacia arriba. Creo que haga perfectamente. Sí, ya lo veremos. Me da menos prisa. No, yo quiero seguir practicando. Me voy a meter unos tíos en el torneo. Ya verás. ¿Quieres guardarse? Voy a dar una noticia a mi padre. Venga. ¡Padre! Estoy embarazada. Oh, no. Está otra vez. Parece que al final se ha encontrado a tu pollo. Pues que sepas que por tu culpa ya nos ha tirado en todo el estado de la mañana. Se me han quedado las piernas dormidas de tanto esperar. Y no veas cómo me pesa el pelo. Pero claro, como siempre, a mi nieto tendrían que darle un trato especial. Pues sí, soy el prota. Es estomagante. Encima tiene de fachateo venir a la manita de Zelda. Y por qué no han visto lo que hemos hecho antes. Es que no sé si soy a ningún sitio. Te vayas por el camino si no te acompaña alguna chica. Pero es que soy el mejor amigo de Zelda. Y somos amiguitos desde niños. Ya tenemos la pareja perfecta. Grrr. ¿No te cansas de rastregárnoslo por la cara, no? La verdad es que es bastante divertido. Todos los días, a todas horas. Pues anda que es tal para hablar. Si Zelda va a acabar en sus brazos. Que se van a estar siempre juntos. ¿Vosotros qué estáis hablando? ¿Qué mierda de compañeros seedkicks de mierda sois? Tenéis que lamerle el culo. Pero te voy a decir una cosa. Si yo creo que en el torneo reciba el paracaídas de la mano de la diosa. Lo ha cosido a mano ella misma. No pienso dejar que el tesoro caiga en tus sucias pezuñas. En lugar de practicar a volar con el pájaro Zelda. Estudiante de caballero lo que se dedica es a tejer. Un poco machista, pero bueno. Tiene que ser mío. Ah, ese para qué yo hace. Vamos a echar sobre los hombros. Seguro que tiene un aroma delicioso. Y además que en el torneo podrá acompañar la ceremonia entre la diosa. Los dos juntitos. Sin nadie que nos moleste. Bueno, venga. Dios, deja de reírte. Ju, ju, ju. Nadie... Ju, ju, ju. ¿Qué coño es eso? ¿Quién se ríe? Ju, ju. Quiero encontrarme a alguien que se ría. Ju, ju, ju. Jefe, jefe. Detrás tuyo, como siempre. ¿Qué pasa? Estoy hablando de la gente a sus espaldas. ¿Es que está detrás el mío? NF, Keto. Ahí está. Es que... Con que solo es tuyo. Sin nadie que nos moleste, ¿no? Esto, bueno, verás. Tú no estabas a tomar por culo en la otra punta de la isla. Que gane el mejor. Bueno, Zelda, hasta luego pillo. Buenas noches. Te voy a dar la victoria. Si es que no me interesa lo que estoy diciendo. Venga. Venga. Yo confío en ti, pero hace un momento... Eh, yo no he legionado todavía. Hace un momento decía que no eras capaz. Porque eres un perro flauta, cabrón. Eh... No, o sea, yo... Soy muy perro para ganar. El torneo celeste va a comenzar. Que van todos algunos participantes. Venga tú, vete para allá. Joder.